Fuimos, eso que nunca quisimos que terminara, pero terminó. Se extinguió el fuego, se acabó la locura, y dejamos de ser adrenalina para convertirnos en costumbre. Fuimos, y no seremos lo que alguna vez nos palpitó el corazón, como ese elixir de pasión a punto de estallar, como ese futuro que siempre iniciaba y terminaba con un beso. Nunca volveremos a ser los de antes, nunca volveremos a ser aquella promesa estampada en el cielo, nunca seremos aquella sonrisa que florecía después de escuchar un te quiero. Fue bonito mientras duró, aunque admito que jamás esperé quebrarnos así. Todo se rompió, soltamos el amor que nos sujetaba el uno al otro, y finalmente nos convertimos en dolor, melancolía y distancia, en todo aquello que alguna vez soñamos, en todo eso que ahora sabemos que jamás será. Pero estoy bien, el silencio ya no me lastima, tu ausencia ya no me mata, ya no tengo noches llenas de preguntas, ni pensamientos que deambulan buscándote. Estoy bien, porque entendí lo que me tocaba vivir, entendí que lo nuestro había terminado, entendí que eras una estación y no mi destino final. Por eso estoy bien, por poner en claro todas mis esperanzas y sellar con dignidad ese rayo de luz que me incitaba a no olvidarte. Y estoy bien, porque nadie muere de amor, porque todo fue como un sueño del cual tuve que despertar. Pero dolió, no niego que dolió, porque no se puede suavizar la tristeza con falsas esperanzas, ni se puede reclamar el amor que nunca te ha pertenecido. Quizá por eso ahora me siento un poco más fuerte. Quizá por eso siento que logré avanzar, porque aprendí del dolor que me causaste y estoy aquí describiéndote todo lo que relataron mis lágrimas. Estoy aquí contando la historia que viví y la que me hubiera gustado vivir, en ese enlace de lo que pudo ser y no fue, como ese camino que finalmente se parte en dos. Para aprender a arriesgarse, para entender que la vida sigue, con recuerdos, con heridas y con dolor.